Hoy, en el programa, en Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro, tenemos a César Cortés, que como le gusta revar en dulce de leche, esto es todo culpa mía, no hago cargo a nadie de que diga estas cosas, se encarga de que los deportes amateurs, que para colmo en Boca cada vez, y por suerte, seguro, son más, tengan presencia en las redes. Hola César, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Cecto? ¿Cómo estás? Saludos para todos ahí en la mesa. ¿Qué tal, querido? Muy bien. ¿Cómo es eso de hacer redes para los deportes amateurs, que además enganchan cada día un deporte más? Porque si hay algo que ha florecido durante esta gestión en Boca, son sin duda los deportes amateurs. Bueno, a ver, cuando arrancamos la gestión, arrancamos con 14 deportes, entre deportes y disciplinas, no más de 20. Hoy superamos los 70 entre deportes y disciplinas, y a todo eso se le sumó las redes sociales. Hoy se entra a lo que es Instagram y WhatsApp, perdón, Instagram y Twitter, y van a poder encontrar absolutamente todos los deportes que hay en el club, toda la información, los torneos que se van jugando, todo, entrenamientos, horarios y demás, tanto como decíamos antes, en Instagram como en Twitter. Nada, la verdad que tenemos unos deportes impresionantes, todos compitiendo a primer nivel. El fin de semana pasado tuvimos un torneo internacional, el primer torneo internacional de ajedrez, desde después de la pandemia, donde hubo jugadores de primer nivel, muchos reconocidos mundialmente, tenemos... Sí, pará, pará, ahí pará. ¿Quién consiguió que Carson dijera lo que dijo? No, no, no. ¿Me quedé? Porque una cosa... No lo veo, miro, le pongo like. Cuando vi a Carson hablando sobre el campeonato en Boca, campeón... Sí, sí, sí. Me impresionó un poco. Por eso, por eso, esperá, esperá, esperá. ¿Cómo consiguió a Carson? Explíquenle, vos... Esperá, esperá, Héctor, porque vos sos un seguidor de las redes. Explicá quién es Carson, qué fue lo que dijo, porque es una figura muy importante, no es cualquiera. A ver, César, explícanos quién es y qué dijo. Bueno, es un campeón mundial de ajedrez, sí, internacional, un español, campeón español, y dijo que, nada, que vino a jugar, estuvo la monera jugando, y que le gustaría ver un partido, y tener la camiseta, y demás, conocer la monera bien, un día de partido, a lo cual, bueno, estamos trabajando, a ver qué podemos hacer, seguramente lo cumpla, y nada, nada, fue un torneo impresionante, impresionante, más de 70 participantes, entre ellos, campeón mundial, pero no solamente ajedrez, ha crecido un montón, el club, en lo que es deportes, tenis de mesa, los equipos de tenis de mesa, ya están compitiendo, en las mejores ligas de la Argentina, gimnasia rítmica, gimnasia artística, después, futsal, masculino y femenino, que están haciendo desastre, el futsal masculino, viene de ser campeón, fútbol playa, las chicas de fútbol playa, fueron campeonas del torneo pasado, ¿Dónde está la playa? El torneo, el equipo, práctica, no, lamentablemente, lamentablemente, no tenemos franquicultura, para lo que es el fútbol playa, es un deporte, para armar, lo que es, el estadio, el lugar donde competir, no es barato, es bastante caro, no es solamente arena, como, como se piensa, hoy están haciendo de local, en el velódromo de Lanús, después, y en verano, se hace mucha exhibición, en lo que es la costa, lo que fue el año pasado, después, bueno, lo que es handball, handball, viene también impresionante, campeones en inferiores, después, tenemos, César, me dicen, me dicen que inauguramos hockey, si no es este mes, a principio del mes que viene, hace, un mes aproximadamente, 20 días, se abrieron las, las inscripciones, y solamente, en el primer día, tuvimos, más de, si no recuerdo mal, no quiero decir una cosa por otra, pero más de 10 mil mujeres, y más de mil hombres, en el primer día de inscripción, es un desabrupto eso, directamente, es una locura, el, la venta, las expectativas, es, se viene el tenis, se viene el tenis, y pádel, cancha de tenis, y cancha de pádel, la cancha de pádel, en la, en, en los complejos de Boca, en la Boca, ¿no? Exactamente, enfrente del Quinquela, claro, donde está, la clínica, Nana, donde están los consultorios, donde están los consultorios, exacto, de consultorios, después vamos a hablar, si ustedes quieren saber, cómo son los consultorios, tenemos acá un consultante, que en vez de pagar, en vez de ir y pagarle a un médico, va, Gratarola, a que lo atienda, está perfecto, está perfecto, no, 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 me voy a defender, porque lo está diciendo por mí, pero por supuesto, no, 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 y como socio de Boca que soy, me fui a atender en los consultorios de Boca, porque además, mi problema cuál es, traumatológico, escúchenme, ¿dónde van a encontrar ustedes mejores traumatólogos que los traumatólogos de Boca? Ni en ningún otro lugar, por eso, obvio que no, obviamente. Obvio que no, entonces fui, me atendió el doctor Nana, me recibió el doctor Nana, extraordinariamente, me vio un traumatólogo, después me vino a ver de nuevo Nana, pero no a mí, a todos los que estaban allí, que eran 10, 12 personas, todos se fueron conformísimos con la atención, son una maravilla los nuevos consultorios, miren, hay algunos clubes que decidieron privatizar la educación, a ser colegios privados, ¿no? River, Vélez, Ferro, les quiero recordar que son colegios privados y caros, no son colegios privados comunes, porque cuando hablan de River, que es extraordinario, Vélez, extraordinario, lo bien que hacen porque desarrollan la educación, les quiero recordar que son colegios privados y caros, y que Boca decidió jugar con el tema, desarrollar el tema de la salud, la verdad que los consultorios me sorprendieron, me sorprendieron, la calidad, lo bien hecho que están, la atención de la gente, realmente una maravilla, y gratis, tener razón. Es la verdad lo que le dijo el doctor Lama hace unos meses cuando lo entrevistamos, ¿eh? Absolutamente cierto, absolutamente cierto, y las recetas son maravillosas, porque las recetas son con azul y amarillo, abajo dice Club Boca, yo le hice una maravilla, una verdadera maravilla, me guardé las recetas, ahora voy a hacer los estudios y demás, porque me encantaron. No, no podés ir a una farmacia gallina, porque se la dan cambiada. Es que el problema, ahí tengo miedo, yo le pregunto al farmacéutico antes, perdónenme, ¿de qué cuadro es? Ahí tengo la receta. Sí, podemos decir el eslogan, ¿no? El doctor Nana te cura. Sí, claro. Sí, César, volviendo al tema tuyo, en particular, que vos estás a cargo del tema de redes, de los deportes amateur, y además trabajando con algunos deportes amateur. Ahora, y sabemos que el laburo es muy fuerte, es muy, 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 muy intenso. ¿Qué tienen respuesta desde, de la gente para con las, las redes de él, de boca? Sí, sí, la verdad que si la gente está, está muy pendiente de las redes, a ver, es un lugar donde la gente se informa, es más fácil entrar a una red, que entrar directamente a la, a la página web del club, que también está. perdóname, si entras a la página web del club, y sos una persona normal, lloras, entonces mejor sigan en las redes, porque de vez en cuando, en la página del club, puede ir uno o dos años atrasada, no tiene muchos problemas, es atemporal, esto lo tengo que decir, muchachos, el que maneja la página del club, no le garpen, no le garpen, es un chorro, entre cualquier socio o hincha de boca, a la web de boca, le conviene la verdad, seguir Instagram, o Twitter, porque la pelotudece que va a poder leer, le van a decir usted, señor, cuántos años hace, que no lee nada sobre boca, y uno va a decir, lo leí recién en la web de boca, no le paguen al que hace la web, es un rocho, ¿cómo está? ¿cómo está el tema seguidores? ¿cómo está eso, César? Mira, en lo que es Instagram, estamos por superar los 10.000, y en Twitter, casi los 12.000, ¿sí? esto se arrancó bien profundo, hace menos de un año, a ver, anteriormente, sí, cada disciplina tiene su Instagram, ¿sí? que maneja sus propios seguidores, pero bueno, lo que es la red del departamento en sí, deportes, arroba deportes boca, vos vas a encontrar la información, de todos los deportes, gaming, running, ajedrez, volei, hockey, ahora cuando empiece hockey, fútbol playa, todos, pelota, paleta, el que se te ocurra que haya en boca, vas a encontrar una información ahí, torneos, horarios, y demás. ¿Incluye cultura eso, César? ¿No? ¿Cómo? ¿Incluye la parte de cultura, no? No, 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 es otro departamento, cultura tiene su propio Instagram, pero, eh, separado de Deportes Amaterra. Perfecto. Yo lo que, lo que noto, sigo, eh, me llevo mi Instagram, mi perfil de Instagram, estoy bastante metido todo el día con eso, eh, noto que hay, no tanto como en Twitter, pero que hay mucho comentario, denso, ¿no? Generalmente, lo que tiene que ver con, con fútbol, ¿no? ¿Viste? Mucha pica, mucho, contra Román, a favor Román, contra Román, a favor, digamos, mucho troll, mucha gente paga, o mucho estúpido que se, que se engancha con tonteras. ¿En, en Deportes Amaterra pasa lo mismo, o la gente es más tranquila y va más a, a, por, por interesarse del, 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 de lo que ustedes trabajan, de lo que ustedes están trabajando? Mirá, la verdad tenés, a ver, esa gente está en todos lados. Acá, el menos medida, eh, acá, viene o entra a buscar el, el que quiere saber de la disciplina. Así que no, no, no entra a trolear ni nada por el estilo. Hay mucho aliento, ¿sí? Mucha, mucha buena onda del, de la gente, alentando siempre a todas las disciplinas, como dije antes. recordemos que acá vamos a ver gimnasia artística, gimnasia rítmica, eh, hockey de un lado, eh, fuchal, pasando por pelota a paleta, pasando por ajedrez, y fuchal, y volei, y todo lo que se te ocurra. Muy bueno, muy bueno. Eh, además en las redes, donde más se da este tipo de troleada, es en el canal de Boca, porque, obviamente, cualquiera puede entrar por Facebook, puede entrar al canal de Boca sin problemas, y ahí hay inclusive gallina, pollo, qué sé yo, todos los animales juntos, opinando y poniendo cualquier cosa realmente. Si bien el canal de Boca tiene 516 mil suscriptores. Es un número, ¿no? De todas maneras, no es el streaming la forma más fácil de comunicar, ¿no? Yo, que soy un seguidor del canal de Boca, que además les aviso, mañana, martes, a las 12, juega la Reserva, tiene dos partidos, nada más que faltan, mañana juega contra Newells, en el predio de Seiza, y después termina, eh, contra Independiente, de Visitante. Eh, va a Primera, un punto arriba, eh, que le lleva a la de Vélez, que juega mañana a las 10 de la mañana, el partido contra Estudiantes de La Plata, en La Plata, porque hoy jugaron Estudiantes y Vélez, hoy vi jugar a Vélez realmente, eh, a Estudiantes, perdón, realmente la cadencia de Estudiantes es manifiesta, perdió 4 a 1. Eh, yo creo que de todas maneras que el streaming no es la mejor forma, yo creo que Boca tendría que tener un canal, sin duda un canal, eh, de cable, obviamente, de aire es muy, muy difícil, pero hay que buscar tener un canal, porque el streaming es para pocos, eh, los canales son mucho más sencillos de seguir, me parece a mí, porque si bien el streaming lo puedo seguir, no sé, en el colectivo, en el trabajo, si no se dan cuenta, o en mi casa, o en cualquier lado, eh, no veo a las masas en el streaming, eh, una cosa es usar las redes, ver informaciones cortas, ver videos cortos, y otro es ver un partido de 90 minutos, eso se hace mucho más complicado, me parece, por el streaming, no sé qué opinás vos, César, vos que sos más joven, es como todo, tiene sus pros, y tiene sus contras, como decías vos, vos vas en el colectivo, entras a, a, a YouTube, y ves lo que quieras ver dentro del canal, no estás atado, a, a ver lo que está pasando en vivo, eh, después es como todo, tiene sus contras, es internet, eh, hoy Argentina, Argentina no, no es un país de, de primer nivel, a lo que es internet, eh, todavía seguimos siendo bastante, lentos, en lo que es la red, eh, de internet en el país, eh, depende de donde estés, eh, depende si te agarra bien o te agarra mal internet, a ver, nos pasa, con, estando, navegando con, con, con Instagram, con Twitter, que pasa, se tilda o tarda en cargar y demás, para el streaming es lo mismo, eh, todo depende de eso, yo pienso que si, el internet en Argentina sería de primer nivel, vos podés ver en cualquier momento, con un delay, de no menos, de, perdón, de no más, de 15 segundos, eh, y hoy a veces haciendo un partido, de lo que sea, eh, por, por el canal o algo, tenés un poquito más de delay, un minuto, minuto y medio de delay, que es demasiado, y después lo que es el programa, a ver, recordemos que Boca tuvo, eh, un canal, Boca TV, hace muchos años, muchos años, después es cómo llenás, eh, doce horas, de, de programación, eh, vos acá en el canal de Boca, tenés, partidos en vivos, de volei, de handball, de, de la reserva, ¿sí? y después tenés muchos, en este momento, en este momento, estoy viendo por streaming, el señor de Boca, que está jugando contra Racing, van 29 minutos, 43 segundos, 0 a 0. Después tenés un montón de videos, de, de, de notas, de, y demás, que vos lo podés ver en cualquier momento, y eso rellena un montón, no estás atado a una programación, es como todo, tiene su pru y sus contras. De todas maneras, le quiero decir, que mi pareja es, este, profesora de la Universidad de Urlingan, y el otro día, en una reunión, de más de 60 alumnos, planteó, ¿quiénes miran televisión, con canal abierto? No levantó la mano nadie, 60 alumnos, no levantó la mano nadie, y cuando planteó, ¿quién me iba al canal de cable? Algunos levantaron la mano, y el resto, todos redes, pues, sí, sí, a ver, las redes, el presente, y el futuro. Sí, sí, pero, a mí me da pánico, porque como no soy un seguidor de redes, y soy viejo, este, me da pánico, pero me, me atengo a lo que es la realidad. No pasa por, por ser joven o por ser viejo, creo que es, a, a llornarse a lo, a, al futuro, a lo que viene, el, a ver, la TV por cable, porque soy viejo, no me da pánico, no me da pánico, yo creo que en 10 años se muere todo. Por eso, el cable se cae también, el cable se cae también. Eso, parte de, parte de que el fútbol no sea exageradamente caro en la televisión, en, en, en los partidos, no es exageradamente caro, es para engancharte con el cable, porque saben que el cable se cae también, saben que el cable se cae. Totalmente. Igual, lo que dice César, la llornarse a veces es una cuestión de, dale que me pongo y lo hago. Yo la, 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 tiene que ser 90 años, la, la, tuvimos que internar en un geriátrico, ella nunca utilizó el celular, por ejemplo, nunca, no, y tenía, le comprábamos celular, todo, no lo usaba. Ahora lo tiene todos los días encima, entonces te llama, che, cuando vengas me traes tal cosita, escuchá, para llegar a la madre me gustaría comer comida árabe, se arregló, 90 años, está con el celular. Digo, es cuestión de, 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 de necesidad me parece, este, te jornás con la necesidad, te dan los partidos nada más que por, los podés ver por streaming, nos vamos a arreglar para ver por streaming. Además es muy sencillo, la verdad que es sencillo, en eso no, sí, no, no, no requiere ningún tipo de, habilidad particular, para ver un partido, o verlo en el canal de Boca por streaming. Aparte, otra cosa del streaming que tiene, que vos, a ver, vos el canal, lo vas a ver en Argentina, si no tenés que agarrar repetidoras. Vos con el streaming, con el canal, estás acá, en Qatar, dentro de un mes, en Francia, en Estados Unidos, o en la Quiaca, y lo vas a ver igual. Claro. Sí, César, vos hay que, este programa, viste, como es, ¿no? es el programa de la agrupación Azul y Oro. Sí. Y César también es uno de los que se encarga de las redes de la agrupación Azul y Oro. Cuando arrancamos, por ejemplo, con Instagram, que lo empecé yo, te lo dejé con 52 seguidores. ¿Cuánto tenemos? ¡Epa! ¿Cuánto tenemos? Mira, no te quiero mentir, ya te voy a decir el número exacto, pero, a ver, hicimos un vuelco impresionante, impresionante, en los últimos meses, de un trabajo, de más de dos años, ya, la verdad que es una locura, más de dos años, ya te digo, dame dos segundos. Es un número tremendo, ¿eh? 25.200 seguidores. Buah, buah. Es un número, Sí, nuevos son 25.150, entonces, bien, bien. Los 50 primero los hice yo. Claro. Este, pero bueno, bueno, de a poquito, vete cómo es, ¿no? Es de a poquito. Pero bien, la verdad tiene que ver con una presencia cada vez. Las redes trabajadas, hoy salgo, dentro de ocho días salgo de vuelta, alguna vez, eso no existe. Sí. Yo creo que el trabajo de los compañeros que se dedican al tema de redes, es justamente cómo generan material permanentemente. Porque la red es un consumo que, si se hace lejano en el tiempo, desaparece. Mirá, yo digo que nosotros nos volvimos profesionales en esto, en la pandemia, donde no teníamos fútbol, no teníamos deporte, no teníamos nada. Trabajar con recursos es fácil. El tema es trabajar sin recursos, y buscar los recursos donde no lo hay. Claro, porque aclaremos justamente esto, todo esto es, nada, César además tiene su trabajo, él trabaja ocho horas, ¿cómo no te pagan dos o tres millones de pesos en boca, como el que maneja la web? No, no, no. No, no, no. ¿Y no te pagan como esa chica, Florencia, la jefa de prensa, inexistente, de las gladiadoras? No tengo el agrado, no tengo el agrado. No, no, es más, qué lástima, ni siquiera tiene, ni siquiera tiene platea, ni siquiera tiene platea, ni indiguren, si se le cae una moneda, que sea para un lado de la justicia, porque de la injusticia le nombro 10, ¿eh? No, y encima cuando va a la cancha tiene que ponerse como todos los socios, dale, 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 a ver si se invoca para poder ir, porque César, popular, ¿sí? Esto es a pulmón en serio, ¿eh? Es a pulmón, es a pulmón, realmente es a pulmón y nosotros valoramos enormemente el trabajo de César, no solamente de la agrupación, sino lo valoramos también para todo el club. Totalmente, totalmente. También está bueno que aclaremos, César, tal vez es la cara más visible del tema de redes de deportes amaterales, pero son, y de las redes de la agrupación, yo creo que son muchos los compañeros que... Sí, atrás hay un montón. Sí, la agrupación, el propio Luis. Esperá, esperá, esperá que los nombre por lo menos, a tener cuidado, porque sabes que Borges dice que nombrar es omitir, acordate a ver de los que querés acordarte por lo menos. No, estamos todos, 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 somos un montón, Gaby, Gilda, el propio Luis, no, hay un montón de compañeros atrás que laburan día a día para darnos info y demás. Bueno, además quiero aclarar que César era un columnista permanente, se deboca desde la cuna con deportes amateos, cosa que sin duda valorábamos y extrañamos. Las dos cosas son ya. Así. Lamentablemente hoy los horarios no me dejan capaz que participa tanto, pero nada, cuando puedo dar una mano estoy, estoy. Le vamos a decir a Demendiguren, la próxima vez intentá, vos que hablás con Demendiguren, Gustavo traerlo, que yo le voy a decir todo, todo en la cara, que me da un placer inconmensurable. Un buen trabajo de Martín Mendiguren, hay que reconocerle. Buen trabajo, ¿te importa? Sí, obvio, obvio. Un gran trabajo de Martín Mendiguren. Un gran trabajo de Martín Mendiguren. Miren, estamos llegando al final del programa. Yo, lo que les quiero decir que, como Héctor Estupenengo cree en las cábalas, en las cosas que no hay que decir. No, Casi que no, para creer en Dios, como decía un amigo mío, para creer en Dios es la iglesia católica, que es la única verdadera. No creo en nada, decía, pero si tuvieras que creer en la católica, que es la única verdadera. Además, ¿para qué? Yo estoy así, no creo en nada, pero si tuvieras que creer, en la católica. Voy a anunciarlo. El lunes que viene vamos a tener programa, y vamos a tener programa con Boca campeón, Héctor, a vos te lo digo. No sé de qué hablas. Yo pienso ver a Boca el miércoles, pienso ver a Boca el templo de la Bombonera el domingo. El domingo vamos a festejar, no vamos a ver solamente. A esos amargos de Avellaneda vamos a festejar. Yo pienso siempre estar en la Bombonera. Yo pienso siempre estar en la Bombonera. Entonces, gracias César. A ustedes. Necesitamos a Demendiguren para que le pueda hablar algunas cositas al aire. Vamos a tratar de conseguirlo, porque eso me va a dar un placer extra, que es lo que busco con este programa, solo tener placer. Y el lunes que viene, y el lunes que viene estamos de Boca desde la cuna. Gracias. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego, muchachos. Un beso para todos.